me dicen que moncho no como que no no está hoy moncho que no está hoy se perdió la sanse hay que ver donde está moncho metido porque tu sabes que el siempre tiene un revolú el siempre tiene una búsqueda el siempre tiene una búsqueda no el está bien que pasa aborico vamos a ayudarnos el siempre está bien el tipo no tiene ningún problema y está sacando un chavo billete al airbnb tu sabes lo que es estar rodeado de ese chorro loco todo el tiempo mismo potoco te estoy diciendo que no te estoy diciendo que no no recoges ese cuarto tuca recogelo que en la noche llega moncho y después llega por un problema y después lo quiere cobrar el bmps no 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 son ni que 95 pesos estás loco recogelo mi vida por favor déjame dale mamita si mi amor estoy bien pero que paso aquí que tu haces no nada bebé lo que pasa es corazón es que en moncho alto haga no se parece que tuvo que salir de emergencia con la abuela para el bronze para allá para nueva york ok el tiene familia allá el tiene familia allá tuvo que salir de emergencia para allá para casa de unos primos que la hermana de la abuela de moncho está en sus últimos días bendito ay perdido que pena pero mira si bebé tú estás tú estás en casa de moncho estoy en casa de moncho y todo eso para que está ahí con la tuca la tuca la de una estrojadita en el bmb de moncho pero tú estás sin permiso ahí él no sabe que tú estás ahí no 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 estoy aquí en casa de moncho tú sabes que con la tuca velando la casa tú sabes velando la casa te livianito Pamela esa tuca me sacó hasta los flujos sanguíneos descremado descremado te alivianito descremado y y siento siento que hasta me bajaron las plaquetas Washington ¿te viste? la azúcar las plaquetas la presión le bajó de todo yo tenía una inyección de insulina por si acaso me la empujaba a mitad de a mitad de jugueteo de jugueteo muchacho bueno pero tienes que aprovechar mucho tiempo estuviste en sequía potoco sí estuve sí pero ya por lo menos lo boté boté el polvorón que tenía ahí adentro bebé eso era como a serrín botá a serrín mami ay que niño mira fueron para la fiesta de la calle San Sebastián en Puerto Rico sí señor ahí estuvimos ayer este yo estuve trabajando ayer en la plaza del quinto centenario yo estuve el viernes y la verdad que se dio súper bueno la actitud de la gente estaba brutal yo estaba apariciando como en el 2003 era otro vibe sí era otro vibe estaba bien chévere como se llaman las babies ahí ahí oíste estaba la baby estaban chonetas sabe maría qué chévere bebé estaban estaban los boyinguis ¿qué es eso chico? sí en charoleado porque todo el mundo está sudado allí ¿entiendes? son zapatos pero está bien pero está bien no hay que abundar tanto las babies las babies ya estaban lindas bien chévere oye vi anoche que estuvo Rao Alejandro y eso estaba empaquetado cantó ayer en la fiesta de la calle y también bien chévere viste las marcianas que estaban con Rao Alejandro este guarito oye me dicen que eso esas marcianas son de rico hondo son marcianas son de de rico hondo de rico hondo son un pueblo son un pueblo en júpiter rico hondo al lado de hoyo hondo muy ñaño eso es oye que me dicen que estamos son nalgonas las condenadas marcianas esas las condenadas estaban vestidas yo me atrevo darle un fuetazo a Haití esa a la Haití a la Haití son las bailarinas de Raúl las bailarinas de Raúl si yo estuve allí tú sabes que lo que pasa es que estaba grabando ayer un contenido para Potoco TV ajá sí vengo con Potoco TV Potoco TV sí porque ahora todo el mundo está haciendo eso pues vengo con Potoco TV estaba cubriendo para allá para Raúl Alejandro yo vengo con concursos con conciertos entrevistas tú sabes Potoco pero Potoco hay para todo el mundo eso todo el mundo puede hacer yo recomendaría que no todo el mundo pusiera el mismo nombre pero no eso soy yo sí pero sí claro vamos a ponerle tu nombre pero bueno nada consejito 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 que nadie nos pidió mira pero tengo artistas firmados y todo este Warrington de verdad es muy grande ya porque ¿a quién tienes firmado tú? tengo tengo un artista que viene pronto en concierto que si ustedes me permiten poco a poco van a ir conociendo porque son artistas nuevos de la Matoji y yo quiero que ustedes los conozcan y los tengo firmados a ver si me permiten aquí dar la promoción de su concierto pero claro claro papi espérate está un orden de que promo y todo claro que sí me encanta yo soy el nene ya tú sabes si hay que zumbarse si hay que zumbarse ese zumbado lo contó de una me juro ahí voy voy puedo darle la promoción para practicar también la locución mete la locución que me gusta la locución me gusta me gusta ¿quién no ha llorado con él? ¿quién no ha dedicado una canción de él? ¿quién no se ha bañado pensando en él? pronto tú tomas la B produce Potoco TV ¿qué tú estás diciendo Potoco? ¿quién es? Tuto Malabares Tuto Malabares se llama Resbalón pasó ahí Resbalón Resbalón papi Resbalé como un mamado mira pero ese es el único artista que tú tienes tengo tengo no no tengo es el único sí ese es el artista que tengo pero tengo Bajari de Tuto Malabares ok ah tienes más promos de él si no es que no vinimos a jugar ese Pamelita muy bien pues puesta en la con promoción entiende ¿quién no ha llorado con sus canciones? ¿quién no ha cantado a viva voz sus canciones? ¿quién no se ha pajeado a su nombre? Tuto Malabares produce Potoco TV Potoco ¿es Malabares o Malabé? es Malabares 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 Potoco ¿quién no se ha despertado pensando en sus canciones? ¿quién no ha soñado con sus canciones? ¿quién no ha gritado su nombre? ¿quién no se ha dado odeo a su nombre? Potoco 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 oye ¿quién es su comoda bien ¡Gracias!